Lluvia y obras, pese a la importante cantidad de agua que ha caído en los últimos días el comportamiento de algunas calles se ha mostrado óptimo manifestaron desde la Subsecretaría de Servicios Públicos asimismo Silvio Bertera, su titular, hizo referencia a los trabajos que se tienen proyectados a adelantar Selva en Embajada, el Diputado Nacional y ex Intendente de Mercedes, Carlos Selva mantuvo la semana pasada una reunión con el Embajador de Japón en la Argentina asimismo habló de la importancia para nuestro país en alcanzar un acuerdo para sumarse a la Alianza del Pacífico Intendente con Abuelos, el Doctor Juan Ignacio Austarrós hizo esta mañana una recorrida por el Hogate de Ancianos Villabrile allí compartió momentos con los abuelos y además hizo anuncios de viajes El recuerdo de Eva se cumplen hoy 54 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón desde el Partido Justicialista Local hicieron referencia a su presencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!